Si te sientes frustrado porque todo mundo te dice que tienes que cambiar tu forma de pensar, sientes raro cuando ves estas frases de piensa positivo y realmente al mismo tiempo quisieras cambiar tu forma de pensar, entonces este vídeo es para ti. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga y fundadora de Desansiedad y me acuerdo cuando estaba en mis crisis de ansiedad que veía todas estas frases positivas y se me revolvía la panza y lo único que pensaba era, sí, si fuera tan fácil. Ahora que estoy del otro lado te puedo decir que a veces sí es fácil. A mí en lo personal me llevó tres meses más o menos de un trabajo profundo a nivel cognitivo para cambiar mi manera de pensar. Sí puedes cambiar tu manera de pensar y te quiero recomendar puntos principales para que lo puedas lograr. El primer punto es reconocer y ser consciente que tú no eres tus pensamientos, tú eres el que está pensando, porque estás pensando en algún concepto o en alguna verdad, no lo cuestionas, no lo ves como algo, como un producto de tu razonamiento, sino como una verdad absoluta. Y aquí te quiero explicar un poquito más, porque resulta que nuestro cerebro está hecho para interpretar la realidad, para interpretar lo que sucede dentro de ti y sucede fuera de ti, pero para interpretar va a usar la información que se ha venido albergando en tu cerebro en tu pasado. Entonces, si a mí me dijeron la información de que las rosas son feas y un día veo una rosa, voy a experimentar rechazo. ¿Por qué? Porque tengo la información de que las rosas son feas y voy a interpretar a la rosa como algo feo, como algo negativo. Hay que tener esta conciencia de que a veces la interpretación puede estar fundamentada en información incorrecta, en información que te pasaron, que aprendiste de una experiencia difícil, pero que no necesariamente es lo que explica al momento presente lo que está pasando. Algo que fue muy importante para mí fue tener humildad. Humildad no como de ay pobrecita de mí, sino de puedo estar equivocada. Y no porque pienso algo significa que es verdad. Y esto fue la primera vez que lo pensé cuando viéndome al espejo dije quizás no he enloquecido, no hay hechos que comprueben que estoy enloqueciendo, a lo mejor estoy equivocada. Entonces esta humildad de a lo mejor puedo estar equivocada te va a permitir ver que lo que estás teniendo es un pensamiento más no la verdad absoluta. Un ejercicio práctico es que los escribas, que escribas tus pensamientos, que escribas esas conclusiones, esas ideas que tú crees que son verdad y las pongas sobre una hoja de papel y a cada una le preguntes en qué está fundamentado este pensamiento, qué hechos comprueban que este pensamiento es verdad. Y después vas a hacer su pensamiento contrario. Entonces, por ejemplo, si tienes el pensamiento estoy enfermando, vas a poner los hechos que demuestren de la realidad y para saber qué es un hecho es algo que te consta a ti y al menos a otra persona, que otra persona pueda decir sí, claro, esto es un hecho, está sucediendo. Y vas a poner el pensamiento contrario que sería estoy sano y vas a poner qué hechos de la realidad confirman que ese pensamiento es verdad. De esta forma vas a poder ver si la realidad le da más peso al tu pensamiento o al pensamiento contrario. Y entonces ahora entrarás en una etapa de autoconvencimiento de que el pensamiento contrario es más verdad, porque tiene más hechos que lo comprueban, que el pensamiento negativo. A partir de ahí, la última etapa sería esta práctica de estar en el presente. Porque si tú te fijas, en el momento presente no está sucediendo la mayoría de cosas que nos decimos en la mente. Entonces se trata de, ok, reconozco que puedo estar equivocado, encuentro el pensamiento contrario y lo descubro en la realidad cómo eso es verdad ahora. Y describo la realidad del momento presente para ir reemplazando esta interpretación negativa que es un patrón que aprendiste y lo puedes cambiar. Así es que como conclusión, sí puedes cambiar tu forma de pensar. Este fue un primer ejercicio. Te recomiendo que revises el enlace que te dejo aquí abajo donde encuentras más herramientas para cambiar tu forma de pensar. Y también te aclaro que este paso, yo y los terapeutas lo recomendamos después de que ya desahogaste tus emociones. Porque si no desahogas tus emociones, a veces es más difícil pensar con claridad. No imposible. Pero la recomendación es que vayas paso a paso. Tenemos los cinco pasos de darle alas a la ansiedad. Este es el tercer paso, el cambio de tus pensamientos. Así es que si quieres más información, también puedes descargar la guía de lo primero que necesitas saber de la ansiedad para ver sobre estos cinco pasos y cómo poder sentirte mejor y cambiar tu forma de pensar. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Si te gustó este video, suscríbete al canal para que te lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos. Y si ya estás inscrito, entonces puedes seguir viendo videos recomendados por aquí. Recuerda también seguirnos en Facebook o en Instagram ya que estamos muy activos en todos lados.